¡Hola gente! Soy Hsg y hoy os traigo un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy os voy a enseñar a hacer un mortal adelante. Requisitos que vais a tener que necesitar. Os voy a poner aquí el link de la voltereta hacia delante y aquí el link del león. Lo primero que vamos a tener en cuenta son las manos. Muy importante porque las manos siempre son las que nos van a subir los altos. Entonces el pulgar siempre hacia arriba, las manos estiradas y os lo voy a explicar. Bien, nos ponemos de frente a un espejo para ir corrigiendo nuestros fallos. Entonces estiramos las dos manos que están estiradas y ahora los pulgares hacia arriba. Esto es, ¿vale? Esto es lo que tendríamos que tener aquí arriba, ¿vale? Entonces tenemos los brazos estirados y moveríamos las muñecas hacia arriba. Esto, ¿vale? Entonces este ejercicio lo vamos a hacer 15 veces. Sin ningún problema, lo hacemos las veces que necesitemos para tenerlo claro en la mente y que luego no falle porque esto es lo que nos va a ayudar a subir el salto. Entonces, después de hacer este ejercicio, vamos a hacer subir las muñecas y agruparnos aquí abajo. Y subimos otra vez. Subimos muñeca, pulgares al cielo y nos agrupamos. Y otra vez. Y así 15 veces. Subimos pulgares, nos agrupamos. Después de este ejercicio y de tenerlo claro, vamos a hacerlo todo seguido y saltando arriba. Vamos a subir pulgares hacia arriba, saltamos y en el aire nos agrupamos y volvemos arriba, ¿vale? Entonces lo hago yo. Este ejercicio, ¿vale? Serían pulgares hacia arriba, nos agrupamos y estiramos otra vez. Estos ejercicios son complementarios y son muy importantes. Vamos a hacer todos los que sean necesarios para tenerlos muy claro. Lo voy a volver a hacer este último para que os quede más claro. ¿Vale? Después de hacer este ejercicio, de estos tres ejercicios, nos vamos a ir a la espalda. Nos vamos a agarrar. Y ahora, a pulso, doblando las rodillas a la altura de los hombros, van a intentar tocar las rodillas, las orejas. Vamos a hacer este ejercicio unas diez veces. Después de hacerlo, vamos a ir empezando a hacer el león, poco a poco, subiendo la altura y los pulgares hacia arriba. ¿Vale? Empieza. Vamos a hacer el león unas diez, quince veces antes de empezar a hacer el mortal alante. Y siempre el león, lo más alto que podamos, y si necesitamos guerrería, la cogemos. Después de haber hecho unas, las quince veces el león, vamos a empezar a hacer el mortal alante. De igual que al principio no nos salga bien, porque si lo hacemos en unas colchonetas, mejor. Vale, luego ya cuando ya no salga bien aquí en cunglillas, o sea, hasta que no nos salga bien, en una altura alta, el mortal aquí arriba, no lo vamos a entender en el suelo. Así que da igual como nos salga. Ahora de momento, lo voy a hacer mal para que veáis como sale, si sale mal. Y así lo veis. Arriba del mortal, cuando vayamos a saltar, pulgares hacia arriba, mirando al cielo, y todo lo arriba que podamos. Cuando ya no podamos subir más, barbilla al pecho y nos acupamos. ¿Vale? Entonces, voy a hacer un poquito más despacio y un poco más alto. Vale, como muy mal, caéis de culo o de así de espaldas. No os vais a hacer daño. ¿Vale? Ahora lo vamos a hacer un poco más... Lo vamos a hacer mejor y con más altura. ¿Vale? Como mucho, caéis muy adelante y apoyándolo a los brazos. Y cuando ya lo caigáis a esta altura, ya lo podemos hacer en el suelo. ¿Vale? A continuación, lo voy a hacer en el suelo para que lo podáis ver. Cuando ya tengamos el suelo despejado, cogemos carrerilla. Es recomendable que la primera vez que lo hagamos en el suelo, tengamos un colchón o una colchoneta, la pongamos en el suelo y vayamos practicando a caer de pie. Cuando caigamos, es... Vamos a intentar caer punta, talón. ¿Vale? Para que toda la energía aquí, de potencia de salto que ganemos al hacer mortal, no sea contra el suelo y nos suba todo esto el gemelo y nos sacamos daño. Siempre va a ser... Punta, talón. Y los brazos hacia delante. Espalda recta y mirada de frente. ¿Vale? Entonces, ahora voy a hacer el mortal adelante. Y así es como se hace un mortal adelante. Si os ha gustado el vídeo, darle like, comentar, suscribiros si no lo estáis y muchas gracias por verlo. Venga, hasta luego. ¡Gracias!